En este Congreso Mundial contra el Fascismo que se realiza en Caracas, Venezuela, tenemos con nosotros a Manu Mineda, ex-eurodiputado. ¿Cómo estás, Manu? Y un gran luchador por la causa palestina y por muchas causas del mundo. ¿Cómo estás, Manu? Encantado, encantado de verte de nuevo y encantado de estar en un medio al que quiero tanto y que hacéis un trabajo tan importante y tan necesario. Muchas gracias, Manu. También nosotros muy contentos de tenerte en Venezuela. Manu, cuéntanos una cosa. Estamos en un encuentro, en un Congreso Mundial contra el Fascismo. ¿Qué te parece a ti? ¿Por qué es importante esta lucha? No es que sea importante. Es que es fundamental e inaplazable. Yo creo que ya vamos tarde. Vamos tarde. Mejor hacerlo ahora que no hacerlo. Pero Europa ya está comida por el fascismo. Vamos a situarnos las cosas como están. La Unión Europea son 27 estados miembros. Hay fascistas en 17 de los 27 gobiernos de la Unión Europea. Y en donde no están, están siendo la segunda fuerza o la tercera fuerza. Casos como en Francia, donde han ganado la europea y la legislativa. Lo que pasa es que por una alianza de demócratas se consiguió que no llegaran al gobierno. Y en Alemania también van ganando. En Alemania son las terceras fuerzas. Y en las dos últimas cantonales que han habido ha quedado. En una la primera, en Turigia la primera y en Sajonia la segunda, pero a tres décimas de la primera. O sea, estamos hablando no de una amenaza, no es de un peligro, es de una realidad. Una realidad que ha llegado para quedarse. El fascismo... Hoy no es necesario golpes de Estado militares para acabar con la democracia. Los golpes militares no son populares. O sea, el fascismo, el autoritarismo no quiere derrocar a la democracia, quiere ocuparla. Utilizar los mecanismos de esta aparente democracia que tenemos de bajo nivel. En la que no se respeta, por supuesto, la separación de poderes, el poder judicial en Europa. Un poder, le llamamos el cárter judicial o el partido judicial. Ejerce. Ejerce, aunque no lo vote nadie. Llegan a impedir que se lleven a cabo debates en el Parlamento o en el Senado. Porque no les gusta la ley que se van a aprobar. Se aprueban leyes y ellos las ignoran. O sea, tenemos esa situación. Tenemos los medios de comunicación. Porque es como se les llaman, pero realmente no comunican. Intoxican. Intoxican con mentiras que no tienen ni siquiera apariencia de verosimilitud. Cuentan cosas. Antes siempre se ha intoxicado. Tú eres periodista y conoces la historia del periodismo mejor que yo. Siempre los medios nunca han sido neutrales, nunca han sido objetivos. Cada medio tiraba para su línea editorial. Pero aparentaban. Se basaban en una realidad. La deformaban, la adornaban, pero se basaban en una realidad. Ya no necesitan eso. Ya se inventan cosas. O sea, allí hemos llegado a ver, a hacer llamamientos. Los medios a que la gente no se vacune. Porque con la vacuna contra el COVID te iban a meter un chip chino 5G. Con lo cual los chinos te iban a controlar remotamente. O te niegan el cambio climático. O sea, yo en un debate hace poco con un fascista llegó a decirme. Sí, sí, el cambio climático es que en invierno hace frío y en verano hace calor. Ja, ja, ja. Niegan cosas tan evidentes como esas. O como el genocidio en gasa. Se inventan sobre uno, cualquiera. De mí han llegado a decir, pero públicamente no les pasa nada, que el CNI, que el CNI es como la CIA española, por decirlo de algún modo. Ha descubierto que yo soy el agente de Hezbollah y Jamás, el enlace de Hezbollah y Jamás con el gobierno de España. Digo, a mí no me preocuparía, lo más mínimo, pero es que no es verdad. Y no pasa nada. O sea, pueden decir, a mí no me preocupa, pero hay gente a la que sí le pueden preocupar, le pueden hundir la vida, puede haber un loquito que vaya atente con él porque lo ponga de terrorista, ¿no? No pasa nada. Le sale gratis. Porque hay una connivencia entre todos los poderosos. Pero, digamos, están intentando acabar con el gobierno de España como si el gobierno de España fuera prácticamente bolchevique. Digamos, vamos a situar lo que es el gobierno de España. El gobierno de España está compuesto por dos partidos. Un partido mayoritario, que es el partido socialista, y un espacio, no un partido, un espacio minoritario que es en el que estamos nosotros, ¿no? El espacio mayoritario tiene 22 ministros. El espacio minoritario tenemos cinco. El espacio mayoritario está apoyado por 122 diputadas y diputados. El pequeño, el nuestro, que es por 31. Nosotros no tenemos peso ahí, ¿no? A pesar de eso, seguimos en el gobierno porque creemos que podemos influir más, estando dentro que estando fuera. Pero que nadie piense que el gobierno de España es un gobierno rojo, recalcitrante, que es un gobierno. Digo, Pedro Sánchez, el presidente de este gobierno, fue de los primeros en reconocer a Guaidó como presidente de lo que fuera, ¿no? No sé de qué se autoproclamó de presidente. Ahora, ha calificado de héroe al mundo, no me acuerdo el apellido. El mundo González Urrutia, sí. Sí, este, el candidato este. El, digamos que sigue vendiendo armas a Israel y comprándole armas Teste de Incomba a Israel, con lo cual está financiando el genocidio. Mantiene todo tipo de relaciones con Israel. Digamos que es más otanista que el escudo de la OTAN, ¿no? Y a pesar de eso, no es, a pesar de eso, como no es la derecha pura y dura, están intentando cargarse porque lo que les molesta no es realmente ese gobierno, sino que nosotros estemos ahí dentro y podamos conseguir algo que no es... Entonces, nosotros tenemos una Europa en la que no hay democracia. No hay separación de poderes, no hay rigor, las mentiras campan a su ansia y los poderosos son cada vez más poderosos y los pobres cada vez más pobres. Te pongo un ejemplo, antes de que... Porque sé que me estoy extendiendo. Yo como trabajador, como trabajador, yo soy un trabajador ferroviario, un soldador de la Renfe. Yo como trabajador, al poco de empezar a trabajar, pude ahorrar un poquito de dinero, dar una entrada para comprarme una hipoteca pagando 25 años, ¿no? No, mi hijo no sueñan con eso. No solo no sueñan con comprarse una casa, no sueñan con tener una casa de alquiler porque es imposible. O sea, sueñan con tener una habitación alquilada en un piso que comparten con más gente. Y yo ya no te digo mis hijos, que son jóvenes y pueden evolucionar la vida. Hay familias con hijos que están viviendo de ese modo. Y si no se tienen para pagarlo, lo echan a la calle. Aunque tengan gente dependiente, gente vulnerable, gente enferma. No pasa nada. Por primera vez en la historia le vamos a dejar a nuestros hijos un mundo peor que el que nos hemos encontrado nosotros. Yo vivo un poco mejor que mis padres. Mis padres vivían un poco mejor que mi abuelo y mi abuelo un poco mejor que mis abuelos. Mis hijos van a vivir bastante peor que yo. ¿Cómo se entiende eso? Porque escuchamos a Pedro Sánchez decir que hay que pararle los pies a la extrema derecha. Escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Bordenleyen, diciéndole que hay que pararle los pies a la extrema derecha. Sin embargo, vemos que apoyan lo que tú dices, a la extrema derecha venezolana. En el 2019 a Juan Guaidó, pero tienen 20 años apoyando a la extrema derecha venezolana y en este caso, otra vez, a María Corina Machado. Decía José Martín que hacer es la mejor manera de decirlo. A mí lo que digan gente con la falta de rigor que tienen Pedro Sánchez o la ultrasonista esta, la Bordenleyen, a mí la verdad es que me resbala bastante. Ellos utilizan formalmente el discurso contra la extrema derecha porque se quieren beneficiar de ese discurso. Y se están beneficiando. Nosotros hemos llegado a la paradoja, te digo, en mi región, que tú conoces bien Andalucía, en mi región se utilizó tanto el discurso contra la extrema derecha que luego había gente de izquierda celebrando que había ganado la derecha porque no ganaba la extrema derecha. O sea, tú llevas las cosas ya a una situación tal que parece que ahora que gobierne, que gane la derecha, tenemos que festejarlo. Y al Partido Socialista le viene bien ese discurso de miedo contra la extrema derecha. Porque un discurso de miedo, no un discurso efectivo de combate contra la extrema derecha. Él no combate a la extrema derecha. El Partido Socialista Obrero Español dentro del Partido Socialista Europeo han votado con la extrema derecha y con las derechas de distinto pelaje. La derecha conservadora, la liberal, la de extrema derecha, la de derecha extrema. O sea, en el Parlamento Europeo, cuando yo he estado allí de parlamentarios, había cuatro grupos de extrema derecha. Pues han votado con ellos y con los verdes cosas tan bárbaras como un pacto migratorio que condena a los migrantes a morir en esa fosa común a la que han convertido en Mediterráneo. Que pagan a una empresa de matones, europea, que se llama Frontex. La han multiplicado su presupuesto por ocho y pico, casi por nueve, pero no para que rescaten a los migrantes, sino para que impidan que lleguen a nuestras fronteras. Que están pagándole a gobiernos tan poco recomendables como el de Marruecos, el de Libia o el de Túnez, ingentes cantidades de dinero para que retengan a los migrantes allí y se los quiten de medio. No les pregunten, que no lleguen los migrantes a mis fronteras. No te voy a preguntar qué hace con ellos. El de Túnez, por ejemplo, se los lleva y los deja morir en el desierto. Los suelta en medio del desierto porque se mueran. No les pega un tiro, pero los deja que se mueran de seis de hambre allí en medio del desierto. Bueno, pues eso lo hacen con dinero de la Unión Europea y eso lo ha votado el Partido Socialista. O sea, si esa es la izquierda, ¿a qué le tenemos que temer de la derecha? No sé si me explico. O sea, tú escuchas al señor Borrell en la Unión Europea estar siempre, nosotros ya bromeamos con eso, ¿no? Dipli Concernet. O sea, Israel bombardea sobre una escuela llena de niños y dice, esto estamos Dipli Concernet, estamos profundamente preocupados. Bombardean sobre un hospital, estamos Dipli Concernet. Entonces cuando le decimos, ¿cuándo va a pasar de Dipli Concernet a hacer algo? No, 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 es que esto es muy importante. Esta declaración tiene una carga simbólica. Digo, no, no, es que lo están matando. O sea, ¿por qué no utilizas los mecanismos que tienes, como es la suspensión del acuerdo comercial con Israel? El sacar a Israel de todos los programas financiados por la Unión Europea. El decretar un embargo real de armas a Israel. El romper todo tipo de relaciones con Israel. ¿Por qué no pasas de Dipli Concernet a hacer algo más? No, porque a ellos les viene bien, les viene bien tener una extrema derecha que es un peligro, que ya te digo, no un peligro, sino que una realidad, porque ellos al final aparecen como el voto útil frente a la extrema derecha, cuando al final no hay tantas diferencias. Por decirlo de un modo grosero, grosero políticamente, no es que vaya a decir palabras groseras, ¿no? ya no hacen falta Pinochet habiendo Boris. No es necesario. ¿Para qué? Pinochet, con esos trajes, esos peinados, esas gafas negras, que daba miedo, no, no. ahora tenemos a Boris, ahora tenemos a Boris, que es moderno, que reparte hostias como panes a los manifestantes, que los mete presos, que Daniel Hadwell, que tenía el sesenta y tanto por ciento de apoyo en el voto popular, lo mete en la cárcel, ¿para qué es necesario Pinochet teniendo un Boris que es más moderno? y en el concierto internacional siempre se pronuncia a favor de los intereses de Estados Unidos. Entonces, tú dices, hombre, ahora Trump, Trump es un fascista, o sea, que no es que yo le vaya a quitar galones a Trump, Trump es un fascista, ¿no? Pero nos meten tanto miedo con Trump, que ahora parece que a Biden o a Kamala Harris, que siguen apoyando a Israel lo mismo que lo ha hecho Trump, que siguen montando toda la guerra, parece que ahora que ganen eso es que ganan los borscheviques, no, mira, ni uno ni otro, ni uno ni otro, hace falta alguien que defienda la mayoría social, que defienda a la gente más vulnerable, que ponga algo tan revolucionario como es lo que llamaban el Obama case, la salud universal, que no sea necesario ser millonario para poder curarte de un infarto o de un cáncer, que no tengas que hipotecar tu vivienda para que te den un tratamiento, no, o sea, cosas tan básicas como esas, que en cualquier país del mundo lo entienden, pues allí parece que es que vienen los comunistas, mira, pues estupendo que vengan los comunistas, pero quitaros del medio uno y otro, porque sois lo mismo, o sea, de cara a peligro para la humanidad, sois lo mismo, luego uno será un capitalista, defenderá un capitalismo más nacional, más... Las formas, cambian las formas. y el otro será más globalista, pero digamos, la... 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 seguir con uno y con otro, o sea, las cosas importantes, no hay diferencia, pero nos entretienen, nos entretienen, quién es uno, quién es el otro, yo soy del Madrid, yo soy del Barcelona, mira, a mí es que me da igual Madrid y Barcelona, yo lo que quiero es medidas que apoyen a la... a la... a la mayoría social. ¿Y por qué no se toman? ¿Por qué esas medidas no se toman, por ejemplo, con el... el jefe de la diplomacia europea? ¿Por qué él no... eso, dice que está preocupado con la situación en Palestina, pero cuando se trata de Venezuela, sí hace, condenas muy fuertes, eh... el presidente Pedro Sánchez, también cuando es el tema de Venezuela, se pronuncia de una manera muy fuerte, incluso hace pocos días vimos que el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de España, dijo que Edmundo González Urrutia llegó a España, sin que ellos hubieran negociado con el gobierno venezolano, cuando entonces, todo el mundo se pregunta, ¿y cómo le dieron el salvaconducto a Edmundo González Urrutia para llegar al aeropuerto? ¿Y cómo aterrizó una aeronave española de la Fuerza Aérea en el territorio venezolano? Fue abducido, fue abducido por poderes cósmicos. No, pero es que... ¿Pero quién está detrás? ¿Quién está detrás? El tema está en que... esas preguntas que tú te haces son muy razonables, ¿verdad? Son muy razonables, cualquiera, puede hacerse esas preguntas y darse cuenta que ese tipo está mintiendo. El tema es que juegan con que la gente no se hace las preguntas. O sea, de algún modo ellos intentan que la gente dimita de pensar, abdique de pensar, y que sean las televisiones, o las redes sociales, o las radios, o los periódicos. Yo digo, yo creo que más las redes sociales, porque cada vez... Tengo la sensación, eso no tengo estudios que me la valen, ¿no? Pero creo que cada vez van perdiendo la televisión, los periódicos, y la radio va perdiendo influencia en favor de las redes sociales, ¿no? Entonces, tú aspiras a que la gente deje de pensar y abdiquen en las redes sociales eso. Entonces, como las redes sociales no te van a hacer ninguna pregunta, porque todo lo que se salga de tres líneas, cuatro líneas, no sé qué, ya quedas fuera de contexto, te dice eso como un papagayo, y la gente dice, no, aquí no han negociado con Maduro. Vamos a ver, si no hubieran negociado con el gobierno, no con Maduro, porque Maduro no pierde el tiempo con medio día, viendo día entero, ¿no? O sea, Maduro se relaciona con, o discute con el dueño del circo, que no con los payasos, pero alguien, alguien se ha reunido con ellos, le ha dado el salvoconducto, ha permitido que una nave militar, española aterriza aquí, saque el tipo este y se lo lleve allí, ¿no? Que por cierto, a ver si lo repartís por todos lados, porque por Madrilla no se puede andar de fascistas que hay, a ver si, a ver si la próxima vez que hableis con este que dice que no habla con vosotros, negociáis que se lo lleven a Miami, o a Argentina, ellos no defienden tanto a la libertad, que se vayan allí, es que en Madrilla no se puede, de verdad, hay barrios, hay barrios en los que la gente normal no podemos ir, porque nos, corre peligro nuestra integridad, física, ¿no? Digo, broma aparte, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Hace falta que la gente piense, hace falta que la gente piense, y diga, vamos a ver, este hombre, el ministrito este, Álvarez, ha reconocido que una nave militar se lo ha llevado para allá, ¿no? Este tío es tan listo como, porque parece que no era, el mundo este no era el lápiz más afilado del estuche, ¿no? Bueno, pues este tío está listo para irse de la, de la embajada, conseguir que él y todos los suyos no sean detenidos por, por nadie, porque se están perseguidos, o él es muy listo, o el otro gobierno es muy tonto, pues si los tontos te van ganando las elecciones, tú muy listo no eres, ¿no? Entonces, ¿cómo se, bueno, pero es que la gente no se hace esas preguntas, la gente al final repite, no la gente, claro que hay gente que sí se hace las preguntas, pero a esos les da igual, pero ellos sueltan esa gasolina que sirve de munición para sus fieles, ¿no? Y ya te digo, ¿qué es lo que creen ellos? Que asumiendo al fascista este como suyo, le van a quitar apoyo a la extrema derecha, eso es mentira, eso es mentira, esto alimenta a la extrema derecha, lo mismo que cuando trajeron a Leopoldo López, alimentaron a la extrema derecha y llenaba la Ayuso, la Ayuso es una que no está muy lejos de mi ley, digo, no sé si aquí es muy conocida o no, pero es la que presenta la Comunidad de Madrid, su discurso no se aleja muchísimo de mi ley, es verdad que no utiliza la motosierra, pero pocas diferencias más, pues esa fue la que rentabilizó al terrorista este, a Leopoldo López, o al Ledesma, o cada vez que se llevan para allá, un fascista de estos, quien lo rentabiliza es la extrema derecha, y este está al final dándole munición a la extrema derecha. El caso de Venezuela se está utilizando como una manera de arrinconar también al gobierno de Pedro Sánchez, vemos que en el Congreso de los Diputados, el PP introdujo un proyecto, una proposición no de ley, para... Me parece que se votaba hoy, ¿no? Hoy se votaba, efectivamente. No sé si se ha votado todavía o no. Tampoco he tenido chance de ver las noticias, pero parece que todo apuntaba que iba a aprobarse, para que se reconociera el mundo González Urrutia, como presidente de Venezuela, y también una mañana en la mesa del Congreso, en la que se solicita al gobierno, se insta al gobierno de Pedro Sánchez, para que se una a esta demanda, que han hecho los gobiernos de Argentina y otros mandatarios y exmandatarios, para que digan que Nicolás Maduro es un violador que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que la Corte Penal Internacional lo emita a una orden de captura en su contra. O sea, el tema de Venezuela es política nacional en España. Ellos han conseguido que sea política nacional en España. Y por ahí han pasado, pues ahora es Ayuso la que más lo está utilizando, pero antes era Albert Rivera, o sea, el tema de Venezuela lo han utilizado mucho. Allí han conseguido que no tenga ningún coste lo que tú me acabas de decir. O sea, el PP y las distintas derechas proponen al Congreso que lleva a cabo una iniciativa para que detengan, que arresten al presidente Maduro por haber ganado unas elecciones, eso es imperdonable, pero no toman ninguna medida contra el genocidio que está llevando a cabo Netanyahu. No lo ha dicho, ellos no han hecho esa solicitud en España. No, 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 que va. Y si la hiciera alguien, ellos se negaban. Ellos se negaban. O sea, con el genocidio en casa, ellos lo han callado. Un gesto mucho más tibio que hizo el gobierno de Sánchez por presiones nuestras y de la calle, que fue no sumarse exactamente, pero casi sumarse a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, la derecha, el PP dijo que eso era trabajar para jamás. Decían que ir contra el genocidio era darle munición a jamás. O sea, esa es la posición de esta gente. Para ellos no está habiendo un genocidio. Bueno, no está habiendo un genocidio en Palestina, aquí en Venezuela se ve que sí, que Maduro está llevando a cabo un genocidio contra su pueblo. O sea, ese es el nivel que tenemos. El problema, Karen, es que ha cambiado el sentido común. O sea, la barbaridad es como está hace 20 años. Quien lo hubiera dicho estaba muerto políticamente. Hoy pueden ganar unas elecciones. Y un elemento clave para que haya cambiado el sentido común es el papel intoxicador que están llevando a cabo las redes. O sea, nosotros por supuesto defendemos la libertad de expresión y defendemos el periodismo. Y creemos que para defender la libertad de expresión y el periodismo es necesario perseguir las fábricas de odio y de mentiras en las que se han convertido las redes. No puede ser que el anonimato que te da está en las redes. O a veces ni siquiera el anonimato. A veces son gente a cara descubierta. Te permitan mentir todo lo que quieras. Puedas hundir a gente. Hay gente que ha llegado al suicidio por las campañas que le han hecho en las redes. Y que eso no tenga ningún coste. Eso no tenga ningún coste. Si eres de izquierda, si eres de derecha, tú puedes ir a la cárcel para hacer un chiste contra un fascista al que le volaron el coche en el año 73. A Carrero Blanco. Un primer ministro franquista al que le volaron el coche. A día de hoy todavía tú haces un chiste sobre el tipo ese y te pueden castigar contra un traño de cárcel como lo han castigado a una chica que se llama Cassandra. Traño de cárcel para hacer un chiste sobre ese tío. Hay una diferencia a la hora de perseguir los chistes o las publicaciones o como queramos llamarlo, de un lado o de otro, que es brutal. Ya por último, ¿qué le dirías tú al pueblo venezolano que ha resistido principalmente esta última remitida? Fue muy fuerte. Principalmente la operación psicológica, la violencia física también contra el pueblo chavista. mataron a personas, a unas las intentaron quemar, como a los trabajadores de una radio comunitaria. Y también, ¿qué le dirías tú a aquellos países y líderes de izquierda o progresistas de América Latina que también han señalado o han pedido explicaciones a Venezuela? ¿Qué reflexión final has estado? Yo al pueblo venezolano lo único que puedo hacer es agradecerle, agradecerle la firmeza con la que están estudiando. Porque puede haber que en circunstancias como estas tenga la tentación de rendirse. Pensando que una vez que te rindas, el imperio no deja heridos. El que se rinda está muerto. Entonces, el pueblo venezolano, lo mismo que el pueblo cubano, tienen un patrimonio que eso no puede haber bloqueo de sanción que acabe con él, que es la formación política que tiene. Yo hacía ya algún tiempo que no venía por aquí, hacía dos años y algo que no venía. Pero durante un periodo venía como cada seis meses. Y viví periodos de desastre. El periodo de las guarimbas, todo aquello era un desastre. Y la gente estaba firme. Y viví un periodo en el que cada seis meses cuando venía, veía cómo iba creciendo. Cómo iba creciendo Venezuela. Cómo las medidas que se impulsaban desde el gobierno hacían mejorar al pueblo. No estamos en el paraíso, no estamos en la alcaldía socialista. Nos falta mucho para eso. Pero, si no me equivoco, las previsiones del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional para este año es que Venezuela va a ser el país latinoamericano donde más va a crecer la economía. Eso era impensable hace algún tiempo. Y eso es fruto a la firmeza y la resistencia del pueblo venezolano. Entonces, yo voy a agradecerle lo que están haciendo. Lo mismo que se lo agradezco siempre al pueblo cubano. Porque en el momento en que caiga Venezuela o caiga Cuba, cae toda Latinoamérica. O sea, sois el freno del fascismo aquí. Y luego a los otros países. Hombre, depende a qué otros. Yo no le diría lo mismo a Petro y Lula que a Boric. Yo creo que Petro y Lula son compañeros. Son compañeros que la están pasando, están sometidos a una serie de presiones internas. Y que creo que se han equivocado. Creo que se han equivocado. Pero no son unos traidores. Yo creo que esto merece una reflexión. También por nuestra parte hay que ponerse en el pellejo de ellos. Petro está sufriendo un golpe blando desde hace ya prácticamente dos años. Su hija ha tenido que irse ahora de Colombia porque está amenazada y no podía seguir viviendo. Ya volvió, ya volvió. Ah, ha vuelto la hija. Sí, lanzó un comunicado diciendo que volvía. Le digo que le han quitado la protección que tenía por ser presidente, la inmunidad, la inmunidad que te le ha hecho ese presidente. O sea, se lo van a cargar. Y Lula ha estado en la cárcel. Porque si no somos capaces de golpear con un solo puño, nos van a matar por separados. Van a ir a por Venezuela, van a ir a por Cuba, pero van a ir porque están yendo ya a por Brasil, a por Colombia, a por Honduras, a por Guatemala, incluso a por México. Ellos no van a dejar títeres con cabezas, salvo que los títeres les arranquen la cabeza a ellos. Aquí no hay empate posible. O ganan uno o ganan otro. Este es un partido en el que no se puede empatar. Muchísimas gracias, Manu. De verdad, un placer estar contigo y conversar otra vez. Un abrazo. Muchas gracias a todos ustedes. Seguimos aquí en el Congreso Mundial contra el Facilio. Gracias.